En esta fiesta hay una morenita que yo no quiero nunca perderle la vista pues yo la miro siempre de reojo y cuando la miro ella también me mira esas mujeres ya están acostumbradas a vacilar siempre con el que salga pero conmigo seguro les va mal pues yo no pierdo, no pierdo mi carnada esas mujeres ya están acostumbradas a vacilar siempre con el que salga pero conmigo seguro les va mal pues yo no pierdo, no pierdo mi carnada Esas mujeres que la pasan mirando Como pescado cuando mira el anzuelo Yo si les pongo enseguida la carnada Para que caigan ya mismo me las llevo Esas mujeres ya están acostumbradas A vacilar siempre con el que salga Pero conmigo seguro les va mal Hoy yo no pierdo, no pierdo mi carnada Esas mujeres ya están acostumbradas A vacilar siempre con el que salga Pero conmigo seguro les va mal Hoy yo no pierdo, no pierdo mi carnada Y no suelte la pareja Que los cincuentes siguen cantando ¡Qué bonito! Si la morena quiere bailar conmigo Voy a decirle todo lo que yo siento Que sufro mucho y estoy loco por ella Y cuando me mira me pongo muy contento Esas mujeres ya están acostumbradas A vacilar siempre con el que salga Pero conmigo seguro les va mal Hoy yo no pierdo, no pierdo mi carnada Esas mujeres ya están acostumbradas A vacilar siempre con el que salga Pero conmigo seguro les va mal Hoy yo no pierdo, no pierdo mi carnada Conmigo seguro les va mal Hoy yo no pierdo, no pierdo mi carnada Pero conmigo seguro les va mal Hoy yo no pierdo, no pierdo mi carnada